Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Renault reacciona a la posible venta del equipo Alpine F1 al equipo Andretti y bueno, como sabemos los malos resultados del conjunto con cuartel central domicilado en Enston siempre disparan los rumores acerca del futuro del conjunto Galo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, con diferentes nombres e incluso una propiedad diferente el equipo Renault es un fijo a la Fórmula 1 de hoy en día y bueno, como sabemos el fabricante automotriz Galo maximizó su presencia cuando las cosas fueron bien y la fue reduciendo paulatinamente ante la falta de resultados y bueno, con la absorción del equipo, con la absorción del conjunto anglo-italiano Benetton después de la temporada 1001 el equipo Renault gozó de su mejor momento tal y como refleja los títulos de campeón de escuderías en la temporada 1005 y 2006 acompañados con el de pilotos de parte del español Fernando Alonso y bueno, sin embargo, luego de este acontecimiento la inversión en el equipo descendió y con ello empeoraron los resultados y bueno, no mejoró la cosa cuando en la temporada 1009 Flavio Briatore fue inhabilitado a raíz del Crashgate del Gran Premio Singapur del año 2008 y bueno, luego de dos años sin remontar el vuelo la marca Gala decide vender su planta de producción en Enstone a Jenny Capital que ya tenía presencia en el equipo y que decide transformarlo en el equipo Lotus quedando su presencia reducida a la motorización y bueno con el regreso de la era híbrida la falta de resultados e incluso el conjunto domicilado en Enstone decide cambiar a las unidades de potencia de la marca Mercedes-Benz Renault decide recomprar este equipo y volver a la Fórmula 1 como equipo lo que se ejecuta de cara a la temporada 1016 y bueno, desde aquel entonces las reestructuraciones y cambios en el personal fueron frecuentes siempre con un plan para volver a la lucha por los triunfos a medio plazo y el cual es retrasado de manera constante y bueno, con la llegada de Luca de Meo se temió por la continuidad del conjunto Galo pero el magnate decidió apostar por la competición eso sí, reconvirtiendo Renault en la marca Alpine y bueno, conocemos más cambios y más reestructuraciones que dieron como resultado que hoy en día el A524 es el peor coche de la parrilla y bueno, sin punto y con frecuencia ocupando las últimas plazas de la parrilla con un comienzo de temporada que supera negativamente al de la temporada 1016 una temporada en la que finalizaron con tan solo 8 puntos dentro de su casillero y bueno, no es de extrañar por tanto que los rumores de una nueva venta de la fábrica de Enstone se hayan intensificado en los recientes días más conociéndose el interés activo del equipo Andretti por entrar a la Fórmula 1 y bueno, el run run alcanzó tal nivel en el reciente Gran Premio Suzuka que la escuadra francesa se vio obligada a emitir un comunicado en el que aseguraba que los rumores y historias acerca de la venta son falsos, añadiendo que el equipo no se encuentra a la venta y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao